Nuestro cariño Chidito Este corazón es Pilar Guzco Tesoros Pelín del Baudela Cruz Chidito ¡Verdad! Sonido Laura ¡Gracias! ¡Verdad! ¡Los señores! ¡Los señores! ¡Los señores! ¡Gracias! Sonido Internacional Laura ¡Álvaro Laura! Llegó el cariño Y dos Cantamos Una sola voz Una sola voz, dice Solo Solito Solo en esta vida ¿Dónde están los solteros? Solito Solito Solo en esta vida ¿Dónde están los solteros? ¡Ay! Ahora es una persona ¡Farsa! ¡Interesada! Es mejor quedarme solo Solo, solito ¿Dónde están los solteros? Porque no hay amor sincero Porque no hay amor es una persona Pero es bien interesada Es mejor quedarme solo Solo, solito ¡Que viva la soltería Rodolfi! ¿Dónde están los solteros? ¿Dónde? ¿Dónde están las solteras? ¿Dónde? ¿Dónde están los solteros? ¿Dónde? ¿Dónde? ¡Los solos solitos, solos! ¡Los solos solitos, solos! Así que lo persiguiste ¡Venso! ¡Venso! Matarri Puyete Álvaro Laura Soltero Soltero Solteros Por este ladito Fuerte Ambos Porque no hay amor sincera Tu amor es una pereza Eres bien interesada Es mejor que darme un sol Solo bolitos Porque no hay amor sincera Tu amor es una pereza Eres bien interesada Es mejor que darme un sol Solo, solito, sol ¡Salud, salud! ¡Con la cerveza! ¡No! ¿Con gaseosa? ¡No, no estuvo! ¡Con voliente! Quería mejor, Jorge, así, ¿verdad? ¡Salud, salud! ¡Salud, salud! ¡Con los solteros! ¡Salud, salud! ¡Con las solteras! ¡Salud, salud! ¡Con los solteros! ¡Sí! ¡Claro! ¿Por qué llora Virgilio? ¿Por qué llora Virgilio? ¡Si llora, si llora! ¡Gracias, señora Hermelinda! ¡La emoción es larga! ¡Sol, solterito! ¡Solito! ¡Fuerte! ¡Sol, no, en esta mitad! ¡Sol, no, en esta mitad! ¡Sol, no, en esta mitad! ¡Sol, solito! ¡Sol, no, en esta mitad! ¡Sol, no, en esta mitad! ¡Sol, no, en esta mitad! ¡Solteritas! Toma una cerveza ¡Una cervecita! ¡Soltero para amarte, soltero para gozar! ¡Solito voy a venir, solito para bailar! ¡Soltero para amarte, soltero para gozar! ¡Una cervecita! El himno de todas las solteras y de todos los solteros La lluvia es para todos ¡Solterito! ¿Quiénes son las solteras? ¡Que no bailan las solteritas, las solteras no lo bailan las olidas! ¡Tú y yo! ¡Soltero, soltero! ¡Tú y yo! ¡Soltero, soltero! ¡Tú y yo! ¡Soltero, soltero! ¡Toda la vida! ¡Provenza! ¡Ya nos vamos con la promesa de regresar al próximo año! ¡De hecho, de hecho! Estarás hablando como hombre, ¿no? ¡Siri! ¡Aquí nomás hay que hacer contrachito! ¡Dice! ¡Gracias, hermanito Cezamán! ¡Señor de Molyón! ¡Señor de Molyón! ¡Señor de Molyón! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Aquí nomás hay que hacer contrachito! ¡Aquí nomás hay que hacer contrachito! ¡Eso! ¡Qué bonito! ¡Eso! ¡Eso! ¡Gracias! Esa cintura, esa cadera Esa cintura, esa cadera Cintura, cintura Gracias Familia León Familia Mamani Juntos hoy compartiendo esta bonita fiesta carnavalesca Gracias hermanitos de todo corazón Por todo el aprecio, el cariño y la confianza